Hola amigos, bienvenidos a mi canal, ahora les traigo la receta de pozole verde y pues aquí me les presento porque no había salido en la cámara, les voy a presentar también a mi esposo que aquí está, enfrente de mí, arregla de una silla, grabándome y a mi hijo. Diles, hi papá, no te metas los dedos a la nariz pues, cochino, hey, hi. Ok, pues aquí les traigo la receta y lo que vamos a necesitar son un chile desvenado y sin semillas de poblano con ese con el que se hacen los chiles rellenos, un puñito de cilantro, un ajo entero, una cabeza de ajos, media cebolla, cuatro tomatillos, nor suiza, dos pechugas de pollo, estas son mitades de pechuga de pollo con hueso y voy a usar de aquí cuatro, que son dos pechugas enteras. Y este, el grano que yo aquí lo lavé y lo tengo escurriendo y lo primero que vamos a hacer es que vamos a cocer el grano como durante una hora con el ajo y la cebolla, lo voy a vaciar aquí en mi olla donde voy a hacer el pozole y le voy a poner el agua hasta que lo tape más o menos, porque después cuando pongamos las pechugas va a subir más, entonces no lo queremos que quede muy calduro. Le voy a poner aquí el agua hasta que lo tape y no llores papa y le vamos a poner la cebolla y el ajo y ya cuando esté hirviendo le voy a poner una cucharada de nor suiza. Entonces ahorita lo voy a poner a hervir más o menos durante media hora, después le voy a poner la pechuga, la pechuga la voy a cortar en cuatro pedacitos, este pedazo, la mitad, lo corto en cuatro y se lo pongo, a una nada más le dejo el cuerito para que le den sabor y le dejo el hueso también. Entonces ahorita voy a ponerla a cocer y en media hora regreso para enseñarles el demás procedimiento cuando le ponga la pechuga y ya después de que la pechuga esté cocinada le ponga la salsa, que es lo que lleva el pozole verde. Bueno, entonces ahorita en un ratito regreso. Bueno, pues aquí estoy de regreso porque ya tiene media hora hirviendo el pozole y les quiero enseñar aquí, yo ya partí tres pechugas y quiero enseñarles cómo la parto yo para que se den cuenta cómo la parto para que si ustedes la quieren hacer así o si les gusta desmenuzarla y después ponérsela al pozole, pero a mí me gusta ponerle un trocito de pollo a cada plato y pues ya cada quien a su gusto. Yo lo que hago, aquí está la pechuga, le corto, no me gusta que tenga este hueso de aquí, así que se lo corto con este cuchillo grandote, le doy un golpecito y le corto esto de aquí. A una de las pechugas que está allá ya le dejé el cuerito, entonces ya se lo voy a quitar a este porque no quiero que tenga el cuerito. Voy a agarrar una toallita de la cocina para poder arrancárselo bien. Entonces le voy a arrancar el cuerito y ahora sí voy a cortarla así como les dije en pedacitos chiquitos. Lo voy a cortar aquí y luego esta la puedo partir en dos. Y así la corto en pedacitos. Ahorita esta pechuga le voy a dar una enjuagadita en el agua y ya la voy a pasar a vaciarla a la olla del grano. Aquí al grano le voy a poner una cucharadita de nor suiza como les dije, para que le dé sabor. Lo voy a revolver y ya empieza a oler a pozole bien rico. Así que voy a darle una enjuagadita al pollo. Aquí tengo el pollo ya enjuagado, entonces le voy a empezar a echar el pollo al grano. A nosotros aquí a nadie nos gusta el cuerito del pollo, entonces ya cuando ya está todo listo le quito el cuerito yo y lo tiro a la basura. Ya es cuestión de gusto. Si a ustedes les gusta el cuerito pues déjenselo y que se lo coman. Entonces aquí ya le he hecho la pechuga y voy a dejarlo entonces servir ya que esté la pechuga que no dura mucho y por eso me gusta esta comida porque está bien rápido. Ya que la pechuga esté lista, ahora sí ya vamos a proceder a ponerle la salsa. Entonces voy a dejar que hierva el grano con el pollo y ahorita regreso en un ratito para enseñarles cómo tenemos que hacer la salsita ya para vaciarse el alpozole y ya lo dejen que hierva y ya lo pueden acompañar con lechuga, rábanos. Yo hago una salsita de chile verde del chile delgadito serrano. La pongo en la licuadora con un poquito de agua y sal y para que esté un poquito picocito porque como aquí no lleva nada de chile porque también le doy a mi niño. Entonces ahorita regreso en un ratito para enseñarles cómo se hace la salsa. Bueno pues aquí ya tengo todo listo para hacer la salsa y aquí ya voy a poner los ingredientes. El chile que les dije, los tomatillos, el cilantro y le voy a poner dos ajitos también. Aquí adentro le voy a poner el caldo del pozole que ya está casi liso. Ya la carne ya está lista, le voy a poner unas tres o cuatro mezcladas de estas banditas de caldo para molerlo y luego después se lo voy a vaciar ya al pozole. A veces me han preguntado que por qué no cozo los tomatillos y todo eso pero cuando ya lo mueles y lo eches ahí, ahí se coce cuando está hirviendo. Entonces esto lo voy a moler. Tiene que estar bien molidito porque como no lo vamos a colar ni nada para que agarre todos los sabores del cilantro y todo eso. Entonces voy a vaciárselo aquí al pozole. Y lo voy a dejar entonces que hierva otro ratito para que se coza el tomate y todo lo que le puse. El chile y todo eso. Y ya lo voy a dejar que se coza un ratito y ya ahorita como en unos 15 minutos que esté hirviendo ya está. Antes de ponerle la salsa, le saqué el ajo y la cebolla porque como ya el pozole ya le chupó todo el sabor al ajo y a la cebolla ya no es necesario que se lo dejen para a la hora de que lo sirvan no estén con eso ahí porque es medio complicado después sacarlo con el pollo y el grano. Entonces ya aquí está listo en unos 15 minutos y ya le voy a tomar una foto para que lo vean cómo quedó ya con su lechuga, su rabanito, su cebolla, su limón y también le pongo chilito verde que nada más son como unos... Yo muelo como unos 6 chiles verdes, le pongo poquita agua y sal y ya lo muelo y eso es con lo que acompaño el pozole. Bueno, gracias por verme y nos vemos para la próxima. Bye.